...que ha pasado en Los Olivos. Son unos ciudadanos venezolanos que asesinaron brutalmente a este joven luego de haberlo intervenido en esta mototaxi. Ojo, el video no fue grabado por un testigo, fue grabado por los mismos sicarios y lo subieron a las redes sociales. Escuchan claramente los disparos, siete disparos que acabaron con la vida de este muchacho. Él estaba dentro de esta mototaxi con sus amigos, lo detuvieron, le quitaron sus cosas y luego lo mataron. Los vecinos aseguran que esto está pasando prácticamente todos los días. Yulisa Rivera ha ido hasta esta zona en Los Olivos para tratar de averiguar en qué situación se encuentra este barrio, por qué es tan peligroso, por qué de pronto este grupo de venezolanos, ojo, no son todos, son un grupo nada más los que están sembrando el terror en esta zona de Los Olivos. Yulisa. Pamela, sí, de hecho, los vecinos están muy atemorizados por esta situación, como tú ya lo comentaste, es una situación que no ocurre a diario. Por ejemplo, ahora yo me encuentro en la calle 16, exactamente donde sucedió este atentado, donde asesinaron al joven de 23 años, identificado como Jesús Puertas. Según lo que nos han indicado, es que estos delincuentes aparecieron en una mototaxi por esa calle, que es calle 19. Esto está, compañera, en la urbanización Armando Villanueva del Campo. Estos sujetos, que eran aparentemente dos y de nacionalidad venezolana, aparecieron, repito, en la calle 19 en una mototaxi. Ellos simularon queriendo robar a la víctima, pues según lo que nos han indicado, es que el joven de 23 años había salido de su vivienda para dirigirse a un centro de belleza para cortarse el cabello. Pero se encontró en el camino con dos de sus amigos que también estaban en una mototaxi. Y fue precisamente aquí donde yo estoy parada, que se encuentra con sus amigos a tan solo media cuadra de su vivienda. Se encuentra con sus amigos y con la mototaxi estaba detenida aquí conversando. La víctima estaba dentro de la unidad como pasajero sentado y como se puede apreciar también en estas imágenes, uno de sus amigos estaba parado afuera de la mototaxi y el otro estaba como chofer. De pronto, como mencioné, estos sicarios aparecieron por esta calle, los interceptaron, les dijeron que esto era un robo. De hecho, a una de las víctimas, a uno de los amigos de la víctima, le arrebataron el celular. Sin embargo, todo esto ya estaba planificado, Pamela. ¿Por qué? Porque uno de estos sicarios, ni bien baja de la mototaxi, empieza a grabar con su celular todo este incidente. Cuando amenazan a estas personas, cuando le dicen de que le entreguen el celular y de pronto realizan estos siete disparos. Y recalcar, Pamela, que estos disparos son directamente contra el joven de 23 años que se encontraba dentro de esta mototaxi. Los disparos no fueron hacia sus amigos. Estos sicarios, luego de atacar a este joven de 23 años, huyen por esta misma dirección que es la calle 19. Los vecinos están muy atemorizados, Pamela. Pues dicen que aquí ocurren constantes robos. También han presenciado que han atacado a balazos también a otras personas. Y de hecho, ahora no quieren declarar por temor a represalias. Y también mencionarles que esta es una zona donde hay muchos vendedores ambulantes. Y que a esta hora de la mañana ya están saliendo. Pamela, te quiero comentar también que este incidente ha sucedido a tan solo prácticamente una cuadra de la vivienda de este joven. Y de hecho, nos vamos a acercar porque aquí se está dando el velorio de la víctima de nombre Jesús Puertas, de 23 años. Hemos conversado con la madre de este joven y nos ha indicado que no quiere declarar que ya ella ha puesto la denuncia en la dipíncri de esta jurisdicción. Y que nos ha pedido respetar su dolor por el momento. Pero ya los vecinos nos han indicado, nos han confirmado que efectivamente aquí ocurren estos robos, estos delitos. Y vamos a acercarnos ahora sí al velorio porque estamos aquí a media cuadra, Pamela. Vamos a intentar quizás conversar con la familia, pero hay algunas personas que han estado aquí durante toda la madrugada y aparentemente se encuentran bajo los efectos del alcohol. Y vamos a tratar de todas maneras de conversar con alguna de estas personas que se encuentran aquí velando los restos de este joven de 23 años. Por ejemplo, también mencionarles que aquí es una zona bastante comercial, hay muchas bodegas, muchas tiendas, farmacias. Y por ello es que los vecinos han presenciado este incidente porque esto ha sido a plena luz del día. Ni siquiera estos delincuentes han esperado que sea de noche, nada. Lo hicieron a plena luz del día a media cuadra de la casa de la víctima de este joven de 23 años. Ya estamos llegando, ya. Vamos a intentar conversar. Aquí están. Justo hemos encontrado a nuestra compañera que lamentablemente no quieren declarar. Sí, se entiende perfectamente, Yulisa. Están todavía muy adoloridos y aconfujados por lo que ha pasado. Compañera, nos está pidiendo que nos retiremos del lugar. Sí, sí, Yulisa, se entiende. Sí, señora, disculpe, buenos días. Para empezar, nuestras condolencias. Sí, no quieren declarar, Pamela, así que nos vamos a retirar del lugar. Lo importante es que la policía tenga la información para dar con el paradero de estos delincuentes. Si es que fue algo circunstancial, si es que estos sujetos simplemente se ensañaron contra él, o es que se trataba de sicarios contratados, ¿no? Porque lo han matado de siete balazos. Así que, si es que la familia tiene alguna información que le pueda proporcionar a la policía, esperemos que se la pueda dar para que encuentren a estos asesinos. Gracias, Yulisa, nuevamente por la información. Son las 7 con 50.